¡Ahora te quiero! Es súper importante, chiquillos, porque la medida que uno se quiere a sí mismo, ciencia, ¿ya? Y como lo... no temor, pero un poco de inseguridad cuando... ...tener la prueba a ver si se... bueno, ya para continuar, ok. Para el 30, chiquillos, la semana a cinco horas, gracias a ver. ¡Claro! ¿Ya? ¿Vamos a...? ¿Ale o no? Sí. Ya, gracias. Es muy... ¡Claro! ¡Claro! Va a ir a la playa, a salir todas las... ¿Y dónde estará? ¿Dónde? Me lo muestro en lo más allá. Por acá está Villarrica. Por acá está Villarrica. Después una... ¡Claro! Miren, y aquí, para acá, para acá, para acá, seguimos. Vamos Curicui, después Tancahuá. Sí, ahí está Tancahuá, no estaba ahí, ahí. ¡Ellíale! ¡Ay, todos estos días! Es muy lindo, maravilloso, muy agradable. Gracias. ¿Y lo vas a visitar, Debe? Sí. Sí, pues a los cuartos, pues a la cual. ¡Ya! Vamos a ver... ¡Ya! ¡Hola! ¿Dónde estabas? Vamos a ubicar a nuestros países que están acá. Este país... José, lo sé. ¿Por qué es el auto del papá? Sí, te parece. ¡Ya! Este joven dice que tiene duda. Vamos a ver otro que yo con Argentina, ¿ya? ¿Cierto? Yo les voy a mandar ahora las actividades... Terminal, porque ahora a las 10... A las, a las... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!